La oposición mantiene en jaque al Senado de la República. Por segunda ocasión, se pospuso la sesión en la que se definiría si el exfiscal de la FEPA de Santiago Nieto es restituido o no. La clave del desacuerdo es el secreto. Los partidos de oposición decidieron no asistir al Pleno en protesta por la decisión que tomó ayer la Jucopo, no solo de citar primero al encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y después al extitular de la FEPA de Santiago Nieto, sino a que su destitución o restitución sería votada en secreto, lo cual abre la vía a que la oposición se fragmente, dando la ventaja al PRI. El PRD, PAN, PT y Morena advirtieron que mantendrán su postura hasta que se modifique el formato y método de votación. Los senadores tienen que exponer su voto públicamente y eso no lo han querido mover. Sabemos la perversión que eso implica y no lo vamos a aceptar. La verdad es que queremos repetir, si los dos estamos dispuestos a mantener nuestra posición, no vamos a permitir que se imponga esta medida. El PRI pretende construir artificialmente, a través de la oscuridad, un número suficiente que justifique la atropellada decisión que han tomado. Por eso, vamos a continuar en la ruta que hemos trazado. Esta amenaza de regresión genera la oportunidad de coincidir a los diferentes partidos políticos que creemos en un México distinto. En respuesta, el PRI y el Verde aseguran que la oposición tiene secuestrado al Senado y lo que es peor, a la ley de ingresos. Negaron que quieran comprar votos y dejar que pase el tiempo para que la destitución de Santiago Nieto ya no tenga marcha atrás. Porque la ley de ingresos lo que aprueba son cuántos, qué cantidad de ingresos va a tener el gobierno de la república. Y ahí está la reconstrucción y hay nueve estados afectados. Si quieren lastimar a esa gente que está en la calle todavía y que está haciendo el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal en cada uno de estos nueve estados, su mejor esfuerzo, que se atrevan. Nosotros no queremos ningún fiscal carnal electoral, pero tampoco queremos un fiscal enemigo. Queremos darle la garantía al ciudadano, al doctor Nieto, que en caso de que este Senado desee objetar la remoción, para él ser restituido, tenga las condiciones de volver a ejercer esa responsabilidad como fiscal. Hasta el momento, las piezas en el tablero continúan la partida. Será hasta mañana, a las 11, que se sabrá si este ajedrez político termina o no con jaque mate. Para el financiero Bloomberg, Elena Lozano.